Bueno, hoy tenemos en el estudio, como los miércoles, le agradecemos mucho, un grande, un grande. Walter Morales, el presidente de Wise Management, una vez más, tempranito, yo le digo que es un hombre temprano. Él es como San Martín, yo no sé si San Martín se levantaba temprano, pero queda bien decirle como San Martín. Cássale, Walter, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Y vos yo prefiero Belgrano, que era economista. Sí, pero Belgrano, viste, yo a mí con el truco, como dice Belgrano, quiero, viste, entonces, Belgrano, gran economista, gran economista. El primero en nuestro país. Y gran patriota, digamos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, dentro de los temas que quería estar conversando, la economía nos convoca con muchos temas, pero hay uno que es relevante, que tiene que ver con, ayer hubo una reunión, una reunión, un simposio, un seminario grande que organizó el Banco Ciudad, donde estuvo John Taylor, donde estuvo el presidente del Banco Ciudad, donde estuvo Dujovne, y entre las cosas que dijo Dujovne mencionó esto, que en el 2019 va a buscar emitir más deuda en pesos en el mercado doméstico y así tener una mayor cantidad de fondos frescos en dólares provenientes del fondo. En otras palabras, dijo, voy a tomar deuda en pesos para no tocar los dólares del fondo. Ese es más o menos el concepto. Y va a tener que bajar encaje porque en un año electoral, si saca pesos del mercado, de la recesión no se sale. Bueno, a eso voy. Esa era mi pregunta. ¿Cómo puede tomar deuda en pesos si no emitimos? Bajan cajes. Es una emisión secundaria, por alguna manera. Nivel de cajes que está alto, está como alrededor del 40 y pico por ciento. Sí. El gobierno los vino subiendo. Claro. No, lo va a ir bajando. Cuando las le bajen. Cuando las le bajen. Sí. Los va a ir bajando para que queden pesos, digamos, sobrantes, y los va a tratar de aspirar con la cocción de deuda. A mí lo único que me preocupa de esta colocación de deuda es, a ver, siempre es bueno tener la mayor cantidad de deuda posible en moneda local y no en moneda extranjera. Básicamente porque no estás atado a factores exógenos en tus decisiones económicas. Tenés más liberación económica. Tenés más libertad para tomar decisiones. Ahora, lo que me preocupa en el contexto inflacional actual, te va a poner un piso al nivel de tasa de interés el mismo tesoro. Con la deuda, con la tasa de corte que va a tener. Claro. Porque nadie va a comprar un bono del Estado al 20 por ciento con una inflación del 30 o más. No, sin duda. Entonces, ahí yo estoy viendo un problema. Bueno, hoy tenés las del ICC a 59, ¿no? Pero bajando. Hace poco están en 75, 78. Están bajando. Entonces, a lo que voy es que le va a empezar a poner un piso a esa baja. A la baja de encajes viene sí o sí, Walter, porque acá hay un tema. Si acá puede haber más liquidez, pero si no le bajan los encajes a los bancos, los bancos no tienen capacidad prestable. O sea, con el 40 y pico por ciento de encaje, vos para que el Estado, es necesario para que el Estado pueda tomar deuda y también para que el sector privado pueda expandir crédito. Sí, bueno, pueden ir a vender las Lely también. No lo van a hacer. No, no lo van a hacer, pero podrían. Bueno, bueno, sigamos listos. Pero podrían. Podrían ir, entregarlas en garantía al central y tener una operación de pase. O sea, también. Pero sí, no lo harían por lo menos hasta que no haya una agilidad del mercado crediticio. Y por otro lado, en la medida que baje la inflación, que va a bajar la tasa de créditos, los bancos tienen colocados fondos en Lely a tasas altísimas. O sea, ¿cuál es el negocio hasta hoy día? O sea, te capto plata a un plazo fijo en el 49 barra 50, que es un tazón hoy, y me doy vuelta, se lo doy al central en Lely al 65. Gané 15 puntos sin hacer nada. Sin hacer nada en el sentido de, ¿cuál es el riesgo? No tengo riesgo, se lo doy al central. No es que se lo dé una empresa y tengo mi departamento de créditos trabajando, a las sucursales, seleccionando compañías, a quién le presta, a quién no le presta. No, este sector no me gusta por tal motivo. No estoy teniendo ni siquiera un gran trabajo atrás, por decirlo de alguna manera, en esta operación. No digo que los bancos no tengan un gran trabajo, ¿sí? Sino en esta operación. Es de bajísimo riesgo y están ganando un spread fantástico. Fantástico. Entonces, bueno, tenés que bajar encajes. Yo no me saco de encima ese activo. Me hace acordar, te acordás de los 90, el famoso VIXINCO, el BOCREX. ¿Quién se sacaba de encima esos activos? Nadie. Si paga una tasa, fenomenal. Claro, y acá pasa lo mismo. Sí. Acá pasa lo mismo. Ayer, hablando de estas recomendaciones que se dieron, los economistas dicen que debatieron el tema del atraso cambiario. Guillermo Calvo dice que sintetizó las preocupaciones de los analistas y el presidente central dijo que el central va a actuar con cautela en el tema de baja de tasa. Dice, la política de agregados monetarios tiende a ser recesiva, aseguró Guillermo Calvo, y que hay que reducir de forma significativa la tasa de dolarización de la deuda intrasector público. Bueno, entre los que escuchaban ayer estaban, entre otros, Marcos Buscaglia, Vladimir Huernin, Rafael Ditella, Diana Mondino, etc. Todos los que estuvieron presentes en el evento este de también Miguel Kigel, bueno, los que estuvieron presentes ayer en la conferencia internacional de economía y finanzas, que yo la seguí un rato porque la estaban dando por streaming, la seguí un rato. Pero bueno, el tema ahí adelante es que ya se está empezando a ver algún grado de preocupación por el atraso cambiario. Sí, que es una forma elegante decir devaluemos, muchachos. A ver, vuelve ahí. Claro, porque a ver, el atraso cambiario yo soy de los que piensan que nada se soluciona con devaluaciones. Pero cuando vos te demoras en ir al médico, la enfermedad va creciendo y hay que ir al bisturí. No hay mucha alternativa. En rigor, el atraso cambiario, cuando vos mirás en sí, sacá la palabra atraso cambiario, lo mismo del dólar. El 70% de los costos que tienen las empresas, si querés bajamos un desconecito más, 60% de los costos que tienen las empresas son ocasionados por el Estado. Impuestos, cargas sociales, tasas varias, ingresos brutos, no sean solamente los impuestos nacionales, las tasas municipales, habilitaciones. Tenés un montón de cuestiones. A eso sumale que tenés ineficiencia en el mercado laboral, ineficiencia en el mercado de bienes, tenés un bajo desarrollo en el mercado financiero, no tenés una infraestructura adecuada, no se invierte mucho en nuevas tecnologías. Entonces, cuando vos ves un montón, ves el mapa, ¿qué te estoy diciendo con esto? El mapa de la competitividad sistémica en la Argentina. Tenemos un problema de competitividad sistémica. Y en ese mapa, el que tiene que velar porque estén la mayor cantidad de pilares instalados es el propio gobierno. Cuando el gobierno no vela o no logra obtenerlos, el tipo de cambio, si vos jugás con el tipo de cambio, obviamente se atrasa porque la contrapartida cuando no tenés competida sistémica es tener un tipo de cambio más alto. Ahora, la solución justamente no pasa por tener un tipo de cambio más alto, pasa por dar competida sistémica, por tener un mercado laboral eficiente, tener un ambiente macroeconómico eficiente, tener tasas impositivas adecuadas al resto del mundo. Hoy estamos años luz de eso, es más, necesitamos tener tasas impositivas altas para llegar al déficit cero porque no queremos bajar el gasto público en la forma que habría que bajarlo. Porque sabemos que gran parte del exceso de gasto público, más allá que el gobierno tiene una mala política de compras, es mano de obra. Es un aspecto que no podés tocar y especialmente en el interior del país, donde hay más empleados estatales que gente del sector privado. Entonces, cuando uno habla de atraso cambiario y ve que sobre todo esto no se trabaja, ni se trabajó, porque no es algo de este gobierno, sino que es algo histórico. Es una forma elegante de decir, muchachos, hay que devaluar. A eso voy. Mínimamente que el dólar le empate a la inflación. O sea, no generar una atraso de cambiaría adicional en la medida que van pasando los años. Ahora, ¿cómo lográs que el dólar le empate a la inflación? Si tenés un tipo de cambio libre, entre bandas, llamarlo así. Pero bueno, que el gobierno controla, pero hasta ahí, porque tiene los dólares en el fondo que no puede usar, que puede comprar 50 palos y puede vender 50 palos y no 150, y 50 palos para el mercado cambiario no es nada. El problema es que en la Argentina está todo por donde vos mirás cuando querés hacer algo, rompes otra cosa. Una manera de hacerlo es que sea el propio gobierno, cuando interviene el mercado cambiario, empezar a ponerle un piso. Un piso de forma tal que vaya aumentando, no te digo mensualmente, pero trimestralmente a la par de la inflación nuestra, menos la inflación norteamericana, o si querés, menos la inflación de la canasta de monedas en función a nuestras relaciones comerciales. Seguir un mini de evaluaciones periódicas, un clau in pay. Bien, eso sería lo más sano para que no haya un atraso cambiario adicional. Ahora, eso implica, cuando vos estás interviniendo, poner pesos en el mercado. Con lo cual, haces que la desaceleración de la inflación sea todavía más lenta. O, si no querés hacer eso, tenés que salir a pagar tasa de interés y aspirar esos pesos y cometer el error de las LEVAC. Que al fin y al cabo es lo que se hizo en algún momento también. O subís en cajes. O subís en cajes. Y si subís en cajes, no podés decir, voy a... Congelaste el sistema financiero. No, que voy a tomar deuda en pesos el año que viene en el mercado local. Bueno, no entiendo eso. Porque, ¿dónde van a estar esos pesos? Lógico. Pero el problema... Porque la base monetaria es siempre la misma. No, no, pero exactamente. El problema viene en que tenemos tantas cosas para solucionar que cuando vos trabajás en una, se rompe otra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es como si vos tuvieras una casa, no frente al mar, en la arena, y lo más cerca posible del agua. Y el día que la construiste, no excavaste bien abajo hasta encontrar la tierra dura. Y a partir de hacer el cimiento, ahí nomás empezaste a poner las columnas y construiste. Cuando se empieza a mover la casa, vas corriendo con dos tirantes y apuntalás una pared. Cuando apuntalás una pared, se está moviendo otra. Bueno, eso es Argentina. Así de endeble. Eso es Argentina. Así de endeble. Tenemos un problema en la inflación y tenemos un problema con atraso, no solamente cambiario que te genere inflación, sino también en los servicios públicos, más allá de que la gente cuando necesita ir atraso a los servicios públicos, se le crispan los pelos, ¿no? Pero el día que vos decís voy a empezar a tratar de achicar el atraso con las tarifas de servicios públicos, generás más inflación. O sea, hay tantas cosas por solucionar en este país, que cuando solucionás una, vas rompiendo otra. Quizás un problema, pero obviamente con el diario de ayer todos podemos opinar, los que no estamos administrando la cosa pública es mucho más fácil opinar. Parte del problema quizás viene o nace en fijar prioridades de qué es lo que quiero solucionar. Y no asustarme cuando empiezo a solucionar algo que se rompa otra cosa, porque se va a romper otra cosa. Por cómo está armado todo el esquema macroeconómico de la Argentina, o cómo se heredó, digamos, el esquema macroeconómico de la Argentina. La macroeconomía no está en orden. Y lo que tiene que hacer el gobierno es poner la macroeconomía en orden. Ahora, ¿esta devaluación no ayudó para poner los precios relativos en orden? No, todavía, lo que dijeron ayer, que se está generando atraso cambiario, y quedó con atraso cambiario. Para mí, seguimos con un tipo de cambio atrasado. Aparte, no te olvides que la inflación sigue galopando, la inflación está generando un nuevo atraso cambiario también. Con la última devaluación no se cerró la brecha. Estábamos cerca. Nos quedamos a 11 puntos, entre 11 y 13 puntos. Pero a esos 11 barra 13 puntos tenés que ir sumándole la inflación nueva menos la devaluación nueva. No hubo prácticamente devaluación nueva. Llegaste a 34 y te fuiste a 38, 40. La inflación fue mucho superior que ese 38, 40 desde 34. Ese más superior, esa brecha, menos la inflación norteamericana, es el atraso cambiario nuevo, que se suma al 11 barra 13 puntos de atraso que te quedó después que hiciste la devaluación. Y va a seguir... Para mí es un escenario que es difícil, que mejore en un año electoral. En un año electoral siempre se generó atraso cambiario. Siempre. Bueno, eso te iba a decir. Yo siempre me acuerdo, año político o dólar quieto. Eso es premisa. Para tener éxito en año político o dólar quieto. Acá va a ser más difícil dólar quieto, porque... Porque estás dentro del acuerdo del fondo, digamos. No, no, yo te diría... Y además, ruido electoral también, ¿no? Dejemos el fondo de lado por un minuto. Olvidémonos que existe el fondo monetario. Y voy a usar una frase que usé en este mismo programa ya hace más de un mes, dos meses. Entonces, si vas a querer el dólar quieto, decime qué tamaño querés al cementerio. Porque para tener el dólar quieto en un año electoral con una inflación que va a rondar el 30%, vas a tener que mantener las tasas de interés en las nubes. Y no me quiero imaginar la cantidad de pymes que se van a quedar en el camino y cómo puede llegar a aumentar el desempleo en ese contexto. Claro, sí, sí, sí. De electoral no tiene nada. Entonces, digamos, un tipo de cambio que no se mueva por ser electoral es un tipo de cambio que no se mueva en términos reales. Con lo cual implica que más o menos se mueva a la par de la inflación y políticamente hablando, que se mueva por debajo de la inflación mejor todavía. Que no es lo mejor económicamente, porque profundizás el atraso. Claro, pero políticamente es lo mejor que puede ocurrir. Hay sensación de riqueza, podés comprar una mayor cantidad de bienes en dólares. Sí, 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 la gente gana más en dólares. No, no, eso seguro. Lo que da la sensación es que en la Argentina, en vez de ir más a escenarios reales, palpables, nos manejamos más con planillas de Excel. Esa es un poco la sensación que tengo yo. Desde el gobierno, vi el otro día el coloquio este que hicieron del PRO en Parque Norte, todo era optimismo, en enero ya la economía despega, y bueno, todas cuestiones electorales planteadas dentro del partido de gobierno, ¿no? Sí. Muy optimistas. Ahora, a mí me preocupa mucho que la tasa de riesgo, vos tenés muchas reuniones con distintos empresarios y participás de charlas entre economistas con empresarios. A mí me gustaría saber cuáles son las principales inquietudes que hay hoy viendo una tasa de riesgo país que en vez de bajar sube, hay un diferencial enorme entre los bonos largos y los bonos cortos, un bono que vence en el 2024, 2032, vence entre 11 y 12% de TIR, y los bonos cortos rinden 4 o 5%, cortos son los que vencen en el 2019, los que paga el fondo, está garantizado la cobertura, y por otro lado, todos los bonos post-Macri, vamos a decirlo así, están cotizando 800 puntos básicos por encima, 700 puntos básicos por encima. Entonces la pregunta mía es, ¿cuánto afecta esa tasa alta de riesgo país? Primero, ¿por qué no baja? Y segundo, ¿cuánto afecta esa tasa de riesgo país que vos veas en la percepción de los empresarios en términos de inversión y en términos de su estrategia para adelante? A ver, señor Punto, traería mucha cola esto, si esta respuesta de una conferencia con colegas en un panel. Bueno, pero acá estamos vos y yo. No afecta. Acá estamos vos y yo. ¿Sabés por qué no afecta? Ayer el INDEC dio a conocer los datos de utilización de la capacidad instalada en octubre, 64,8, 65% para hacer números redondos. No necesitas invertir, es un montón de bienes de uso sin usar todavía. Es más, no sé todavía por qué hay municipios que te cobran la tasa de motores como si estuvieras trabajando al 100%, una forma de poner el hombro a la empresa es que si estás utilizando la capacidad instalada para el medio de la Argentina, 65, que la alícuota se paga el 65% en un pleno. Pero dejemos eso de lado. No necesitas invertir porque tenés bienes de uso ocioso. Te sobra, sí. Segundo punto, no hay financiamiento en el mundo, en el mundo emergente. No es Argentina. Si tuviéramos un riesgo país de 400 puntos, 300 puntos, tendríamos el mismo problema que el resto de los mercados emergentes que están teniendo más salida de capitales que ingresos de capitales. Esto no quiere decir que no hay que atender el problema, que no hay que solucionarlo, pero lo que quiero decir, hoy no nos afecta como pensaríamos que nos afecta. Que a los empresarios les preocupa, sí, les preocupa, les preocupa creo que por dos motivos. Primero, por el ímpetu que tramiten los medios de comunicación, cuando para mí hoy no afecta. Pero sí cuando miran hacia más adelante, que si este problema no se soluciona, ¿qué va a ocurrir post-elecciones? Post-elecciones. Después, el motivo de por qué el riesgo país es tan alto. Para mí hay tres o cuatro cuestiones básicas. Una, vamos a decir tres, porque una es el escenario internacional. Después del escenario internacional, tiene mucho para deshojar, que es el escenario internacional per se, que es todo lo que está pasando con las tasas en Estados Unidos, con la curva invertida, etcétera, etcétera. Y el otro es la guerra comercial que no afloja. Que no afloje. Cuando parece que va a aflojar... Empieza otro. Empieza otro. Bueno, ayer, hoy me enteré, liberaron a la hija del dueño de Huawei, pero por otro lado en China, metieron preso a un diplomático de Canadá. Sí. Guerra fría. Sí, sí. Y después tienen los motivos locales. Los motivos locales ya le ponen un piso al riesgo país. Que es el déficit cero, que no se va a alcanzar. Creo que ya todo el mundo sabe. Ya vas viendo cómo va cayendo la recaudación en términos reales y te das cuenta que el déficit cero no se va a alcanzar. Vos hablás de 2019. 2019. Sí, sí. Y el resultado electoral incierto en el 2019. Ese escenario se va a terminar de ensuciar hacia junio, junio-julio, o se va a terminar de clarificar. Lógico. Pero en el medio hay muchas dudas. Si me dijeras que mañana la economía empieza a rebotar, el mercado deja de tener dudas. Pero saben que hasta marzo la economía sigue, o hasta fin de febrero sigue velocidad crucero, números negativos. Entonces esas dudas políticas van a seguir hasta fin de febrero o marzo. ¿Esta duda se clarificaría si Cristina ratifica o rectifica su candidatura? No. No, no, no. ¿O es la vuelta al populismo lo que es? A ver, muchos analistas políticos han venido diciendo que Cristina tiene un techo. Hoy, nosotros hicimos una encuesta, y nuestra encuesta más o menos está en línea con las encuestas del resto del mercado. Y nos da, para hablar de números redondos, un 30% Cristina y un 28% Macri. Bueno, parejo eso. Parejo, con un 17% que no sabe. Va en la segunda vuelta. Sí. En la segunda vuelta es un 40% Macri y un 38% Cristina. Con un 22% que dice no sabe o ninguno de los dos, que yo en ninguno de los dos, digamos, prefiero decir no sabe. Porque en algún momento cuando es A o B, baja muchísimo el no sabe. Seguro. Entonces, está superando ese techo que muchos analistas políticos hablaban. Este es el principal punto. Y creo que son por los trapíes propios del gobierno en temas económicos. No porque todo el mundo la vea mejor plantada políticamente, con mejores ideas, que va a traer una gestión superadora a la que tuvo en su segundo mandato. Nadie está viendo nada por el estilo. O sea, es un voto en contra del gobierno por la mala gestión. Por eso el gobierno también tiene ahí la sartén por el mango, que si empieza a mejorar la gestión esto lo empieza a revertir. Y ahí vuelve el famoso techo que tiene la expresidente. Pero es un techo medio flexible o es un techo rígido. No, hoy es flexible porque está atada a la suerte de Mauricio. Porque está... Y eso es lo que le tiene temor al mercado. Ayer discutíamos con... Siempre discutimos con Hugo Grimaldi. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, son discusiones amables. No, no es para tanto. No, discutíamos el tema de que... Se está hablando mucho de una reestructuración financiera después del 2020. Y bueno, se ve en esto que te decía, que es la diferencia de precios, la diferencia de rendimiento entre los bonos cortos y los bonos largos. Eso lo profundiza, llega más a la reestructuración. La reestructuración en sí misma. Ayer los bonos largos cayeron más de precio todavía. O sea, esto empeoró. Dos y medio por ciento, algo así. Vi la caída del 2024 y del discount también. Vos ves esta reestructuración como un must que va a pasar o ves que todavía es manejable dentro de los tiempos y la situación política cambia, si se ve una perspectiva que durante el año que viene el oficialismo va a renovar, etcétera, etcétera, viendo las encuestas y viendo cómo se arma el panorama político el año que viene. O ves que no importa quién sea presidente, cómo tiene 20.000 palos que le vencen en el 2020, 2021 con el fondo. Y el resto, marcado 760 puntos riego país, es marcado cerrado. Sí, sí. ¿Cómo ves este tema? Sí, nos olvidamos de la película y miro la foto, el 2020 es reestructuración de deuda. No se escapa de ese escenario. No me animo a decirte antes, pero si Mauricio perdiera en noviembre, que sería la segunda vuelta, me gustaría ver si el desembolso de diciembre del 2019 viene, el del Fondo Monetario. Otro viene que viene del 2019 y otro en marzo del 2020 que es el último. Cuando hablamos de reestructuración, estamos incorporando el fondo también, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, no. Sí, sí, por supuesto. Por otro lado, igualmente yo creo que hay cuestiones en el exterior que, espero no equivocarme, que se van a solucionar. Por ejemplo, la famosa curva invertida de rendimiento de Estados Unidos, que hoy la deuda de dos años rinde más que la de cinco. Sí. Ahora, ¿esto qué significa para todos los oyentes? Es recesión. El mercado está viendo recesión. Ahora, el mismo mercado, cuando ves todos los research, el peor está viendo un escenario de crecimiento de 2,4% en la economía norteamericana. Así que estamos hablando de una desaceleración, pero con un muy buen nivel de crecimiento. No se está hablando de recesión. Si se empiezan a confirmar todos estos datos, la curva va a tender a volver a corregirse. No tendría que seguir profundizando. Quizás lo que el mercado está interpretando con la curva de rendimientos invertida es la interpretación típica de siempre, pero nadie está añadiendo que quizás en diciembre o en marzo sea el último aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Y que después se empiece a aplanar toda la curva completa. Ahí yo leí, hay dos lados de la biblioteca. Por un lado están los que decís vos, que dicen curva invertida, recesión en Estados Unidos, implica recesión en el mundo, lo que implica que se cae todo. Sí. Emergente, todo, se cae todo. Chao, listo. Y ahí... Un año de pérdida. Y ahí reestructuración en el 2020. Un año de pérdida. Por otro lado, hay quienes me han dicho, mirá, si Estados Unidos deja de subir la tasa por todos estos riesgos que se ven en la economía y la tasa de largo no sube más, o sea, esto de que íbamos a tener tasa del 4 y toda la historieta de esta, no va, se quedan los niveles actuales y posterga las subas. ¿Qué hubo? La declaración de Powell, ¿viste qué hubo? O ayer vi que hay otro presidente de la FED, no me acuerdo si era de... No me acuerdo de dónde que decía que no opina lo mismo. O sea, viste que siempre dentro del comité... Hay, claro, hay diferencias. Pero hay quienes dicen, pará, si Estados Unidos no va a subir la tasa, los fondos y la economía mundial no desacelera tanto, los fondos van a volver a mercados emergentes que todos tienen precios baratos en general para recomponer carteras y va a ser un buen año para fondos emergentes. Entonces, ahí está la mitad. ¿Esto es bueno o es malo? Porque si te toca la parte buena, bueno, quizás se nos abriría el crédito o habría oportunidad, digo. A ver, si eso ocurre... Haciendo los deberes, ¿no? Sí, si eso ocurre, aunque no hagas deberes con presión de spread, va a ver el tema que vas a bajar de cuánto, de 760 puntos a 600. No es que vas a bajar a 350, 400. Está bien, está bien. Igualmente estarías colocando deuda a tasas muy altas. Sí. En moneda dura. No sería la primera vez. No, pero en moneda dura, con atraso cambiario, y con un... Si te alcanzás el déficit cero, con un déficit financiero, es 5 puntos del PBI, con lo cual decís, bueno, zafás del 2020. Ahora, zafás del 2021, 2022, 2023, está bien, para los inversores es invierto en activos líquidos y cuando huelo un poquito de sangre, vendo todo. Bueno, ayer me comentaban, lo hablábamos acá en el pase, ayer me comentaban un tema. Dicen que en el exterior, muchos no están viendo el gobierno de Cristina porque el Fondo Monetario no hubiese desembolsado en la Argentina 60 mil millones de dólares pensando que Cristina es Presidenta de Vuelta. Sí, es muy lógico. Es muy lógico. Ahora, yo prefiero hoy pensar de otra manera porque sería ignorar totalmente las encuestas de cómo están perfilándose. Pone la plata para que no vuelva el populismo a la Argentina ni a la región. Creo que tiene que ver más por ese lado, porque todos estos organismos multilaterales miran toda una cuestión geopolítica, no lo miran únicamente en un solo país. Más el respaldo que Macri tuvo en el G20, ¿no? Sí. Todos juntos, digo. Sí, sí. ¿Hablaron de la conferencia internacional de economía que hubo ayer en Buenos Aires? Un poquito. Ah, no, no, está bien, está bien. No, no, pero comentá, comentá. No, 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 comentá nada. Simplemente las opiniones de Guillermo Calvo en cuanto a la estrategia monetaria de Guido San Ledi fueron bastante críticas. Críticas. Abrió un paréntesis diciendo, quiero ver, pues un experimento. Sí, y es algo transitorio. Además. Además es transitorio, está siendo guido. Logró dominar las variables, que venían muy mal. Es muy valorable lo que hizo. Ahora, el tema es esta parte transitoria, cómo hace para encarrilarse una situación más razonable, porque cambió las LEVAC por las Lely. O sea, cambió una bomba por otra. Sí, sí, sí. Tiene que ver cómo desarma esa otra bomba. Sí, hay algo que, en lo que son todos los privados que tienen LEVAC, ya casi no hay. Sí, a los únicos no dejó cambiarlos a los bancos. Las LEVY son para los bancos. Entonces, como que la deuda la tiene alguien que, si algún día necesito volcar plata al mercado, que me vengan con esa deuda, sale una operación de pase. O sea, de alguna manera lo neteo, y no es que se lo dejo a un privado, que si ve la cosa mal, me llama LEVAC y me va corriendo a comprar dólares. Claro, bueno, tenés un privado que vos le decís cuántos dólares puede comprar. Sí. Bueno, esa película ya la vimos. Claro, claro, claro. Sí, igual hoy el límite, lo que vos compraré, es elevadísimo. No, no, estoy de acuerdo, pero me refiero, el margen de negociación es muy distinta que la que tenías con la LEVAC. No, no. Que ahí directamente no tenías ningún margen. Ahí era una apuesta a que determinada cantidad de fondos extranjeros no se te... Fue la copia de los CETES mexicanos, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, igualmente que desarmar, digamos, el festival de bonos se tiene que desarmar. Sí, yo creo que cuando se habla de reestructuración de bonos para el 2020, yo lo veo más por la LEVAC que por otra cosa. No sé, no sé, no sé porque es deuda con el Banco Central. El Banco Central nunca defaultó en su historia. ¿Por qué vamos a reestructurar la deuda del Banco Central? Bueno, yo no estoy diciendo que reestructure. Yo en la Argentina he visto canje de encaje por bonos largos, bonos cortos por bonos largos, todo entre los bancos, todo muy amistoso. Y el sistema financiero siempre siguió, digamos, ¿no? Mientras no afecte patrimonialmente a los bancos, después es una cuestión de rentabilidad, de pre, de volúmenes. Mientras el Banco Central vaya anotando intereses todos los meses. No, patrimonialmente, patrimonialmente... ¿Qué son las leyes que al final cabo en caja remunerado? Sí, claro. Sí, sí. Como una tasa muy alta. Bueno, bueno. Obvio, obvio. El patrimonio, ¿cómo se te afecta? Tiene dos maneras. Con una tasa de interés real negativa, que no existe para los bancos. Claro. No existió nunca con los bancos, ni siquiera con Cristina. Sí. Porque con las levaclas, las tasas eran positivas, o levemente positivas, no muy positivas como ahora, pero no eran negativas. O con un ajuste cambiario. Ahora, como tienen poca exposición de deuda en dólares, un ajuste cambiario tampoco. Digamos, le deprime el patrimonio en dólares, pero se deprime tanto el activo como el pasivo. Están calzados. No era como en los 90. En los 90, los dólares eran figurativos, porque nunca existieron esos billetes, con la ley de convertibilidad. Esa misma cantidad de billetes, me refiero, y tenían muchos préstamos otorgados en dólares que hubo de pacificarlos. Acá como están todos otorgados en pesos, no hay que pacificar nada. No, no, por eso digo. Bueno, pero la realidad es que todo esto... El sistema financiero en ese aspecto no va a tener problemas. Todo esto va a depender más de mirar las encuestas y mirar la rosca política, que mirar la economía, digamos. Sí, todos los sueños políticos vienen iguales. Al fin y al cabo, con el desarme de las LELIC, se me ocurre, que en la medida que la economía crezca y los bancos estén con posibilidades de prestar para generar movimiento, automáticamente van a recurrir a bajar el stock invertido en LELIC solo los bancos para colocar esa plata en otro lado. Depende de la tasa. Claro que depende de la tasa y claro que yo estoy hablando de volúmenes que hoy las LELIC son volúmenes inalcanzables, que ni que pudieras dar todo el crédito del mundo, la Argentina lo vas a poder rescatar. Seguro, seguro. Pero de última, para el banco, digo, es como una balanza de dos platos. Sí. Si colocás, te sube una, pero te baja la otra. Y el Banco Central va a estar chocho porque va a pagar menos intereses y la economía se va a empezar a mover. Digo, me parece que es un sistema caro, pero mucho más lógico que la LEVAC, ¿no? Sí, es mucho más lógico, pero a mí hay algo que no me gusta y es lo que tiene que trabajar Guido. El spread entre la tasa de plazo de fisco y la LELIC. Es muy alto. Hoy, que bajó muchísimo, es de 15 puntos. Entonces, yo banco, si voy a desarmar la LELIC para dar un crédito al sector privado, despiso quiero ganar la 15. Está bien, está bien. Porque yo estoy ganando, un poco lo hablábamos con Jorge, ese 15 sin hacer nada, porque le doy la plata al Banco Central que no tengo que hacer análisis de reoqueleticio, no tengo que tener estructura de la sucursal, no tengo que decir a este sector sí, a este sector no, no a esta empresa no porque tiene un director procesado, empezar a buscar un montón de cosas. Es como que no es trabajo. Le presto a alguien que siempre devolvió eternamente, que no me interesa es emitir y me devolve la plata y ya está. Y con un flor de spread. Entonces, imagínate cuando, si no baja ese spread, le cuesta bajar ese spread al Banco Central, todos los gastos de estructura lo va a cargar sobre un 15%. Seguro. Y ahí es donde empieza a trastabillar todo el arreglo que hizo Sandén. Sí, porque para ganar o para cubrir esos gastos vas a tender a bajar la tasa de plazo fijo y cuando bajés la tasa de plazo fijo la gente se le va a ir al dólar. O mantienes la tasa alta y vas a prestar crédito a no menos del 78%. Exactamente, y con un riesgo de mora cada vez creciente. Digo, es una balanza bastante complicada, pero al fin y al cabo estamos hablando del 2020. Sí, años luz. Ayer me comentaban ya lo que están haciendo los bancos con las tarjetas de crédito. ¿Qué están haciendo? Cuando vos te atrasás más de 5 días en el pago de la tarjeta de crédito, directamente te dan de baja la tarjeta de crédito. ¿Por qué lo hacen eso? Porque lo que están viendo es que el nivel de mora a una tasa del 70-80% lo hace después impagable para el tenedor de la tarjeta, ¿me entendés? Sí. Entonces directamente para... Te cortan el chorro. Te cortan el chorro. Directamente. Y me parece una medida sana en términos de no sumar carteras morosas con un nivel después que no... Lo que sí para el que tiene la tarjeta... Pero 5 días me parece poco. Bueno, bueno, te digo lo que están haciendo. No, muy bien. Lo que sí es que el tenedor de la tarjeta manda algunos epítetos que, bueno, no te voy a traducir acá. No te voy a traducir acá los epítetos. Son más de Pinti y de Gazaya que... La película completa es una política sana después de que prestaban varias veces, ¿no? Una o dos. El sueldo para ir a comprar cualquier cosa a tasa 0 a 24 meses, que como es una cuestión de numerales, había una enorme cantidad de gente que no podía hacer el pago total y te enchufaban el saldo del pago mínimo, una tasa de interés exorbitante. Bueno, bueno, y los años que pasaban y regalaban tarjeta en la entrada del subte, más o menos. Así que, ¿quién quiere tarjeta? ¿Usted tiene tarjeta? Toma el llave y firma el llave. Bueno, gente, 9-17. Nos pasamos un montón acá en esta charla con Hugo y con Walter. Walter, gracias. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Hugo, yo después vuelvo con Cris. Me tenés que contar después cómo fue la entrada ayer de Clérich y con Néstor. Sí, después te la cuento. Después te la cuento. Impresionante. Sí, un... Tancho, Tancho, ¿no? Un nivel de hipocresía los dos. Tancho Peuchete, sí, Tancho, ¿no? Sí, Tancho, Tancho. Gente, 9-18. Mañana a las 8 seguimos con más proyecciones. A las 11 vuelvo en el programa con Carlos. Chau, que tengan buen día.